Buenos días, ¿qué tal? Nosotros hoy estamos en Murcia Hemos venido a conocer la ciudad La verdad que la idea inicial que teníamos Era hacer un free tour que empezaba a las 11 Pero entre que hemos llegado Y hemos estado casi, no sé, 25 minutos Dando vueltas para encontrar un sitio para aparcar Pues no hemos llegado Así que bueno, no pasa nada Lo dejamos para otra vez Y hoy a descubrir la ciudad por nuestra cuenta Ahora vamos como primera parada Al punto de información turística Para que nos expliquen qué es lo más relevante que ver en la ciudad Y a partir de ahí, pues, a descubrir Murcia Mirad cómo son los árboles en Murcia Como he dicho, salve y parecen rosales Bueno, pues primera parada ya, cheque Bueno, hemos entrado a la Catedral de Santa María Que es la Catedral de aquí de Murcia Y la verdad que es súper bonita Si estáis por la ciudad Vamos, sí o sí tenéis que entrar a verla Es gratuita el acceso libre Así que no hay excusa Bueno, probando el famoso marinero Bueno, pues ya hemos probado una de las tapas más famosas de Murcia Bueno, de hecho tienen tres Que más o menos son, bueno, parecidas Una es la marinera Que básicamente es, bueno Un pan como en lazo Con ensaladilla rusa encima Y una anchoa Tienen el marinero Que es lo que yo he comido Que es lo mismo Pero en lugar de la anchoa Tienes un boquerón Y tienes la combinación de las dos Que es el matrimonio Que básicamente es lo mismo Pero con anchoa y boquerón Y nada Hemos ido como al sitio de referencia Que se llama el Gran Café o Cafeto Y ahora pues nada Vamos a seguir dando una vueltecita por aquí Por Murcia Y hemos reservado para comer en un sitio de arroz Que bueno Dependiendo del itinerario que llevemos Y si lo hemos visto todo Porque no está justo en el centro de Murcia Pues iremos o no O tendremos que cancelar Así que Uff, por cierto Cómo pega, ¿no? Uff Nos vamos a poner morenos hoy Música Música Oh, acabamos de entrar en el mercado Pero ya están cerrando Música Música Bueno, pues con esto y un bizcocho Creo que en Murcia Check Ya hemos dado una vuelta por el centro Hemos probado un marinero Hemos probado el pastel de carne Y ahora vamos a ir a comer un arroz Y yo creo que después de comer el arroz Ya nos iremos a Cartagena A pasar por allí la tarde Y bueno, pues por la zona de la costa Así que nada La verdad que en Murcia Bueno, la parte de la plaza, la catedral Es impresionante Y luego en las callecitas de al lado también Están súper bien para pasear Ir de compras Tomar algo Pero pequeña O sea, en una mañana te la ves Te la recorres sin problema Así que nada Nos queda pendiente la parte del fritur Así ya tenemos excusa para volver Y poco más Ahora seguimos contando Por cierto Es veintitantos de marzo Y no sabéis el calor que hace O sea, cómo pega el sol En alguna marquesina Ponía que hace 30 grados Y me lo creo, eh O sea, en el sol pega La verdad que en las sombras está bien Pero... Yo encima Que voy hoy con manga larga Aunque es muy fina Pero... Como es oscurita Mira, estoy atrayendo los rayos Que ni os cuento Bueno, pues ya hemos comido Hemos comido al final Un arroz con conejo En un sitio que nos había recomendado mi tío Ahí en Murcia Estaba un poco escondido O sea, había que ir al polígono No era un sitio céntrico Pero bueno Ha merecido mucho la pena El ir para allá Y... Aunque la idea era Ir hacia Cartagena Ahora por la tarde Y luego subir hasta Guardamar Por la costa Como anochece bastante pronto Y hasta Cartagena Había... Pues 45 minutos Más o menos Desde Murcia Hemos decidido Cambiar el itinerario Dejar esa parte pendiente Para otro día O para otra ocasión Que vengamos por Guardamar Y ahora nos hemos venido a Orihuela Que está Pues más o menos A mitad de camino Entre... Entre Murcia y Guardamar Así que era uno de los pueblos Que nos habían recomendado Estos días para ver Así que vamos a ver qué tal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!